Durante esta emergencia, muchas cosas se han detenido. Sin embargo, Comunidad de Fe continúa llevando esperanza a los más necesitados a través de Maná del Cielo. Muy buenos días con todos. Queremos agradecerles de parte de nuestro Pastor Principal de Comunidad de Fe, Pastor David Igman. De mi persona, Jorge Rosero, como Director de Maná del Cielo. Gracias por todas las transferencias que ustedes hacen, por sus diezmos, por sus ofrendas, que al momento están siendo utilizadas para poder sufrir la necesidad alimentaria de quienes más necesitan en este tiempo. Buenos días. El día de hoy, la Iglesia de Comunidad de Fe de Nueva Loja está saliendo junto con el Ministerio Maná del Cielo a bendecir a las familias que son de la Iglesia, pero también a familias que necesitan. Yo quiero agradecer a todas las personas de buen corazón que nos han colaborado la provisión. Estamos seguros que Dios va a proveer en estos tiempos difíciles. Recuerden que la única confianza nuestra está en Dios y que juntos nosotros podemos salir. Agradezco primeramente a Dios y también a todas las personas que han colaborado para poder hacer llegar esta ayuda tan necesaria y tan grande a todas las personas que realmente lo necesitamos. Les doy gracias con toda mi alma y con todo mi corazón y mi humildad. En el nombre del Señor Jesús, síganlo haciendo, no nos olviden. Gracias comunidad de fe, gracias Empresa Sociedonante, gracias por ese amor a la gente, gracias por ser fiel en cada uno de tus ofrendas. Que el Señor te bendiga grandemente y sabemos que todo lo que estamos sembrando en este tiempo lo cosecharemos al ciento por uno. Con tus aportes y ofrendas, durante este tiempo de emergencia, hemos beneficiado a más de 5.200 personas en varias provincias del Ecuador. Además de apoyar la labor de paramédicos y policías y otros servidores públicos con alimentos. Con tu ayuda, podemos seguir llevando esperanza a la gente en medio de la adversidad. Muchas gracias. Maná del Cielo. Llevamos esperanza a la gente.